Realmente no podemos estar contentos porque no veníamos a obtener resultados, la idea era plantar un equipo en cancha en el cual fuera protagonista, por momentos lo pudimos conseguir, sobre todo en el segundo tiempo. Realmente el resultado nos duele, fíjate que hay dos goles de América que son errores de nosotros, entonces bueno, consideramos que estamos en un buen camino, el equipo viene trabajando muy bien y esto es corregir y trabajar. Así que estamos, como yo le decía a los futbolistas ahora, entregaron todo, dejaron todo como nosotros pretendemos y tenemos que corregir cosas, evidentemente nos costaron goles y bueno, de la única manera que se corrige es trabajando, así que ya descansar y apuntar al partido del próximo viernes con Icaxa, que es un partido también muy difícil y bueno, que el equipo esté de la mejor manera, de la manera que pretendemos nosotros en cancha y bueno, y el trabajo es lo que nos va a dar la automatización, es que nada, lo que le faltó al equipo fue convertir en algunas situaciones que tuvimos muy claras y después corregir determinados errores como fue el segundo gol, un saque de banda, que bueno, no nos puede ocurrir, no nos puede ocurrir porque nosotros trabajamos eso, hacemos mucho énfasis y bueno, son los detalles que siempre hablamos nosotros en el fútbol, que a veces son a favor, a veces son un contra, te hace ganar o te hace perder, en esos detalles hoy nos tocó perder, pero estamos muy conformes con el grupo de futbolistas y seguimos confiando plenamente en ellos, porque sabemos que estamos en el buen camino y tenemos que seguir trabajando, no conozco otra solución que no sea trabajar, pero estamos en el camino, estamos en el camino que nosotros pretendemos. No, acá no hay excusas, sabemos que tenemos algunos jugadores que quedaron en San Luis, pero acá no hay excusas, nosotros contamos con un plantel en el cual confiamos en todos los jugadores, así que en ese sentido, la verdad que no podemos poner como excusa que faltaron jugadores. Lo que sí que tenemos que hacer es ir trabajando nada más, en pos de conseguir los objetivos que pretendemos, estamos convencidos de que este es un muy buen grupo, futbolistas que están entregando todo y que están a la altura de lo que tiene que ser San Luis, así que confiamos plenamente en ello y lo que hay que hacer es corregir y trabajar. Nosotros desde que llegamos al club apuntamos a mirar la cantera, consideramos que eso es algo muy importante, subimos seis futbolistas al plantel principal y siempre dijimos que nosotros no nos casamos con ningún nombre, sino con rendimientos. Lo vimos a lo largo de los partidos amistosos y los entrenamientos de muy buena manera, y hoy tocó debutar con 19 años y nada menos que en un puesto tan complicado y de mucha responsabilidad como es Zaguero, y lo hizo de muy buena manera, la verdad que con una personalidad tremenda y eso nos enorgullece, porque eso es producto de la cantera del club y a eso apuntamos, a que haya sentido de pertenencia y darle la posibilidad a los muchachos que vienen trabajando de abajo de estar en el plantel principal. Después, bueno, las condiciones y el rendimiento de ellos dirá si están aptos para jugar o no, pero bueno, el caso de Jesús fue un caso muy claro, que es muy difícil debutar y ante América, pero la personalidad que demuestra él nos llevó a tomar la decisión y bueno, la verdad que lo hizo, ya te digo, fue muy satisfactorio el rendimiento que tuvo hacia los jugadores de lo que uno le propone, la intensidad en el trabajo, ellos desde el primer día que nosotros asumimos demostraron que tenían muchísimas ganas de revertir la situación que había ocurrido, deseos de revancha y para eso a nosotros nos facilitó mucho la parte motivacional, la cabeza, el trabajo y yo creo que bueno, hoy el equipo mostró muchas cosas de las que pretendemos, por supuesto que no nos alcanza, que tenemos que seguir mejorando, pero bueno, en un periodo de un mes y una semana de trabajo estamos muy satisfechos con lo que ellos vienen haciendo y seguro, seguro que vamos a seguir mejorando y bueno, y vamos a seguir mostrando esa imagen que pretendemos y llegar a los objetivos que nos hemos puesto en el camino. Gracias.